bueno ahora vamos a trabajar sobre el título de la web o sea el foto no para que se muestre mejor la cabecera entonces para eso vamos en el logo nadie logo que tenemos aquí donde está el logo perfecto vamos a trabajar en esto que aquí vamos a poner al edil logo ponemos un ancho 100 píxeles alto de 100 píxeles un display de que son un elemento de línea ok y también una posición 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 relativa ok guardamos y vemos el cambio y ahí está pues bueno no altera nada entonces vamos a trabajar sobre los encabezados h1 acuérdense que los títulos son h1 y h2 vamos a dar esto h1 h2 entonces hacemos esto transform trans form translate vamos a poner bueno entonces vamos a trabajar en translate 150 píxeles en eje x y en eje y nada vamos a lo compatible con otros navegadores en este caso este creo que está trabajando en chrome web kit los prefijos para mozilla vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos para operar ok guardarle un color white perfecto o si una posición o sitio relative perfecto bueno entonces también vamos a trabajar sobre el tamaño de la fuente 25 píxeles vamos a ver como va quedando ok vamos a ver no está quedando así y también vamos a poner aquí display no pero vamos a poner display en line elemento en línea y también el letter spacing quiero 0 píxeles y vamos a ver cómo nos está mostrando ok tenemos el logo junto con él s el rol entonces en este caso vamos en lío aquí vamos aquí ok vamos aquí guardo y actúe hizo ok listo entonces vamos a poner algo interesante entonces vamos a ponerlo un margen marín top de 10 píxeles 10 píxeles vamos a ver cómo se vería guardamos y actualizamos y un top de 20 por ciento bueno entonces el marín top vamos a verlo aquí y ahí no está estamos el logo y los encabezados están en el mismo en línea con estos estilos que estamos aplicando este un translate de 50 píxeles bueno entonces bueno entonces estamos viendo que en una posición relativo tamaño fuente de 25 píxeles elemento línea display de tamaño espacio entre letras 0 píxeles margen de 10 píxeles top 20 por ciento así que estamos viendo que aquí nos estamos aplicando y pues va ganando la cabeza ok y luego vamos a ver menú así que sencillo